Música Muy buenas tardes a los hermanos y a los hermanos para la celebración eucarística y la clausura de este nocturnario en este domingo empezamos desde tanto para el mundo y a recibir el equipo de Victoria y al padre Miguel Ángel Reyes Martín del campo señor cura de la parrugía de Santa Cecilia y el pecado el pecado es el representante del señor mismo en esta zona pastoral que nos corresponde a nosotros y agradecemos a quienes han ofrecido el pecado es algo anidórico y nosotros los últimos que han trabajado empezamos preguntando de educada y unido de al señor el pecado de descanso de Pico Javier Rortes Rogelio Rortes y J. Marquín Rortes Adelante Música Pico J. Marquín Rortes Pico Javier 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 Rortes ¡Gracias por ver el video! 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 Si hoy pasamos, lo que te doy es mi trabajo, de mi corazón y de mi alma, de mi cuerpo y mi razón, respuesto de mi caminar. Amén. 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 Dios es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra, que tu gloria os salva, os salva, os salva, os salva. Dios es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo, 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 que nos está en ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!